La cochera de Franklin está un poco vacía, así que dije, bueno, ¿por qué no rellenarla? Pero pensé un poco y dije, ¿por qué esta vez, en vez de hacerlo con coches, lo hacemos con motos elementales? Fuego, agua, viento y tierra. Así que, amigos, de esos y más elementos serán los... ¿Por qué me mandan mensaje ahorita que no...? Ok, listo, ya. Como estaba diciendo, esos son los elementos de las motos que robaremos en el video de hoy y muchos más. Bueno, muchos más, otro y ya. Deja un me gusta porque si no, te voy a partir la mandarina. Ya estoy harto de que no dejen su like. Quiero que este video llegue, no sé, 50.000, 75.000, 100.000, 100.000 en un año, ¿no? 100.000 en un año estaría bastante bien. Y ya está, vamos a empezar este video. Estamos ya, amigos, en el primer lugar y, de hecho, nos encontramos en el bosque. Seguramente por allá estén viendo que hay algunos troncos y... Sí, exactamente. Bueno, no es como que nunca haya visto troncos en mi vida. Estamos en un lugar lleno de troncos y, bueno, es como Pepito, ¿no? Cuando juega a fútbol... Básicamente juega a fútbol y tiene esta forma... Ah, no, este es un poste. Tampoco es como que sirvan de mucho, ¿no? Ok, se supone que por aquí debería de estar la primer moto elemental. No estoy viendo nada. Ok, aquí hay un tráiler. No sé cómo le voy a hacer para... ¡Ok! ¡What the fuck! Apenas me acabo de dar cuenta. Hay algo brillando por ahí. ¿Y eso qué es? Ok, amigos, ok, ok, ok. ¡What the fuck! ¡No me lo puedo creer! Es Pepito, ¿no? El del pie grande. Increíble. Vean, vean, vean eso. Pie grande tiene el pie plano, ¿no? De hecho, yo también en la vida real. Ok, se supone que esa es la primer moto elemental. ¿Cuál es? No tengo idea. Y antes de continuar, les debo de decir una cosa. El 1 de julio voy a revelar un proyecto secreto que les va a encantar. No puedo esperar de verdad a que sea ese día. Grábenselo bien en la cabeza. El 1 de julio. Pongan en los comentarios qué creen que sea. Y ya está. Continuemos con el video. Creo, si no me equivoco, esta es la moto de viento. Y bueno, vamos a robarla en este momento. Bueno, es más que nada parece una moto como de naturaleza. Lo siento, pie grande, pero te tengo... ¡Ay, ay, ay! Le acabo de romper la rodilla grande, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, en fin, voy a tener que salir por acá. Uy, esto derrapa demasiado. No sé cuál es, la verdad. Creo que sí es la de viento, si no me equivoco. O naturaleza. ¿Quién sabe? Derrapa muchísimo en lugares donde no hay pavimento. ¿Quién lo diría, no? Una moto que no está hecha para la tierra. ¿Derrapan la tierra? ¡Wow! La voy a devolver. Ah, me acabo de chocar. Esto tampoco estaba en las instrucciones. La voy a devolver porque la choqué. Y bueno, no sé qué estoy diciendo. ¡Ay, ay! Me volví a chocar. No me lo puedo creer. ¿Qué pasó? Oh, quítate, tarado. ¿Por qué? ¿Por qué pones tu camioneta? Ah, es que ya me vio con el pistolón, ¿no? Literalmente, todos se asustan cuando me ven así el pantalón. Así es, qué rico. Bueno, este tipo básicamente se asustó. Así que toca irnos. No sé hacia dónde se fue. Ah, ya lo vi. Está por allá. What the fuck. Ok, acabo de meter esto por aquí donde no era. Ok, lo acaban de atropellar. ¿Vieron eso? Pongan la repetición. Ah, ¿qué carajo? Está viniendo por mí. Ah, ¿en serio te vas a pelear conmigo? Ah, what the fuck. Ah, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Me subí en él e hice un truco en él. Oh, no sabía que podía hacer trucos en... Bueno, ni siquiera en motos. Con personas. Bueno, ya está, ni modo. Ah, what the fuck. De un solo golpe. Ah, no, ahí está. Pues quiere otro. Le acabo de dar en la oreja, ¿no? Eso estuvo feo. Ahora le acabo de dar en el aire, ¿no? En el viento. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hace Franklin? No me lo puedo creer. O sea, qué raro. Acabo de tener 12 dólares más. Uy, no, con esto ya soy rico, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a irnos. Y amigos, quiero que vean esto. Vamos a hacer lo siguiente. Uf, uf, qué trucazo. Qué trucazo, de verdad. Bueno, amigos. Ay, acabo de caer en un bache. Literalmente no sabía que había un bache ahí. Se acaba de hacer, ¿no? Se acaba de hacer de tantos coches que traigo por aquí. En este caso, motos. Pero bueno, amigos. Primer moto robada del día de hoy. Ahora nos encontramos en esta fábrica. Y básicamente me vestí de obrero. Hay dos personas pasando por ahí. Interesante. Y se supone que por aquí debería de estar la moto eléctrica. Interesante. Y, ok, algo está siendo corto por ahí. Oh, de hecho es la moto. Esa es la moto eléctrica. Lo malo es de que hay dos personas por ahí que están... Uy, uy, uy. Creo que ya me vieron, ya me vieron. Bueno, no sé por qué me asusto. Si literalmente me vestí así para parecer que soy un trabajador. Así que vamos a ir para allá. No, me regresé porque se me cayeron cinco varos, ¿no? Cinco pesos. No se preocupen. Así que ya se están yendo para acá. Y yo lo que voy a hacer es robarme la maravillosa moto eléctrica. Y vean esto. Literalmente tiene rayos de electricidad por ahí. Está bastante increíble. Y ya no están saliendo las chispas. Wow. Vean los rayos de electricidad. Están increíbles. No me lo puedo creer. Y es bastante rápida. Es más rápido de lo normal. Vamos a ir por acá. ¿Qué onda, tarados? Me la acabo de ganar en una rifa, ¿no? La dieron en una rifa del trabajo. Así es. A ti te tocó una licuadora y a mí me tocó una moto. ¿Quién lo diría? Pues en esta empresa sí, sí vale la pena trabajar, ¿no? O sea, un día te puedes sacar una licuadora. Otro día, pues, una moto eléctrica. Otro día un despido, ¿no? Injustificado. Pero bueno, así es la vida. ¿Qué onda? Y este tipo se le... Oh, vean esto. Me están tomando foto. Increíble. Sacó el celular, ¿no? De tan increíble que es. Wow. Yo creo que les voy a ayudar a estos chicos. Ey, ¿qué onda? Vean esto. Sé de cosas. Más que nada, por eso tengo este gorrito, ¿no? Bueno. ¡Ay, este casco! Ey, yo vení a ayudarte, hijo de tu... Ahí está. Bueno, adiós, tonto. Así es. Tú lárgate en este momento porque si no... ¡Ay, no! ¿Vieron eso? Lo iban a atropellar. Pero ese sí actuó rápido, ¿no? No como el tipo tarado de la otra vez. Así que, amigos, vamos a irnos directamente a la casa de Franklin. ¡Uy, qué contaminación! Quiero que vean esto, amigos. La casa de Franklin está por acá. Y, efectivamente, pude saltar eso. La verdad es que no quería rodear mucho. Quería ahorrar gasolina, ¿no? Ah, bueno, aunque si esta es una moto eléctrica... ¡Ah, no! Apareció mi coche y mi moto aquí. Bueno, si es una moto eléctrica, pues básicamente dudo que gaste gasolina, ¿no? Supongo que será eléctrica, ¿no? Hecha por el mismísimo Elon Musk. Ey, ¿qué tal? Seguramente se estarán preguntando, ¿qué haces en la playa? Pues no me encuentro en la playa, me encuentro en el bosque. Suscríbete si te lo creíste. En realidad nos encontramos aquí porque alguien ha organizado una especie de fiesta. Y nosotros, bueno, debemos de entrar por aquí porque hay una motocicleta elemental. Y simplemente la tenemos que buscar. Lo malo, son tantas personas que no nos vamos a poder deshacer de ellas. Ni siquiera con armas. O bueno, sí. Porque si hacemos esto y le disparamos al aire... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Váyanse todos en este momento! ¿Dónde está la moto? No la veo, no... ¡Ay, ay! ¡Ay, hay un perro por aquí! ¿What the fuck? Ok, me asustó. Y esta es la moto. Ya la vi. Perfectísimo. Así que vámonos. Ese perro se asustó. Y vamos a irnos. No sé qué clase de moto es esta. ¿Es la moto de tierra? Supongo que sí es la moto de tierra. Ok, bueno. Y esta funciona bastante bien por la tierra. ¡Ah! ¡Ay! Casi atropello a ese tipo. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me atoré en un árbol. Mi debilidad. No, mi debilidad son las viejas. ¡Ahí está! ¡Vamos, Franklin! ¡Ahí está! Bien, buenísima. ¡Ah! Ok, ok. Una disculpa, una disculpa, una disculpota. Uy, perfectísimo. Vean esto. Podemos alcanzar esos ciervos, ¿no? ¿Qué es un ciervo? Bueno, son los tipos que te traen así como... Ey, ¿me traes un refresco? ¿Ese es un ciervo? Ah, no. No sé qué estoy diciendo. ¡Ey! Vean esto. Ahí está pasando el tren. Voy a hacer algo impresionante. En 3, 2, 1... Ah, me pasé. Quería caer justamente por ahí, pero no pude. Básicamente, así, si caigo encima del tren, podría ser capaz de escapar de la policía. Y... Maldición. Creí que iba a tomar un montón de vuelo y iba a caer épicamente para allá. Ey, what the fuck. Esto tiene... No me lo puedo creer. ¡Ah, no, Franklin! No, no hagas un truco. Simplemente quiero saber si puedo disparar. What the fuck. Increíble. Qué epicidad, ¿no? Voy a tratar de hacer algo impresionante y va a ser lo siguiente. En 3, 2... ¡Oh, no! Me acabo de chocar. Ok, no funcionó. Bueno, bueno, bueno. No importa. Voy a tener que ir hacia acá. Y me está siguiendo la policía todavía. Aunque no creo que vengan hasta acá. Ah, ok. De hecho, ya la acabo de perder. Muy bien. ¿Qué hace un tipo por acá? ¿Y este qué está viendo? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Admirando una tabla de madera? ¿Nunca la habías visto en tu vida? Es tan hermosa que estoy llorando. Nunca había visto una igual. No sea ridículo, señor. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! Lo acabo de cortar los ligamentos. No me lo puedo creer. Literalmente le di en la pantorrilla. Ok, amigos. Estamos ya por aquí. Y se preguntarán. ¿Cómo ha llegado hasta esta terraza? La verdad, no lo sé. Aparecía aquí. ¡Vamos! ¡Franklin! ¡Salta por aquí! Ok. Maldición. Oh, oh, oh. Ok. What the fuck. Lo bueno, amigos. Es de que ya tenemos la tercer moto elemental por aquí. Oye, bastante bien. ¿Me hacen falta? No les diré cuántas, la verdad. Adivinen. ¡Ey, amigos! ¿Están viendo esta grúa? Pues básicamente la voy a utilizar para robarme una moto elemental. Ok. Sí, señora. No me pite. Gracias. Perfecto. Y vamos a venir para este lado. Ok. Estoy viendo la moto. Evidentemente, esta moto no es mía. Y creo, según yo, que es la moto de agua. Así que, bueno. Estaría perfecto robársela, ¿no? Como pueden ver, el resto de coches está estacionado en donde debería. Y, bueno, en realidad no todos. Por ejemplo, esos de allá. Pero voy a utilizar eso como excusa, ¿no? Así que me la tengo que robar. Ahí está. Ahí. Oh. Sí, sí. Ya sé que estoy rompiendo yo más reglas que la moto en este momento. Pero, oh, ok. Se cayó. Vamos. Hay que hacernos por atrás. Perfecto. Ok. Vamos. Hay que hacer esto. Se supone que no debería de haber tanto problema. Ah, qué pedo. What the fuck. ¿Vieron? ¿Vieron? Atravesó la grúa. Pero lo importante es de que ya me la estoy llevando. Se le está comiendo la arena. Pero, bueno. Lo importante es de que es de agua, ¿no? Se supone. ¡Ey! ¿Qué onda? Ya estamos por acá. En donde se supone que hay una moto elemental. La última del día de hoy. Se supone que están dando un concierto para un montón de personas. Ok. Eh, bueno. Creo que yo tenía más personas en mi firma de libros, ¿no? O sea, ¿qué es esto? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ah, por cierto. Compran mi libro. Master Sensei. Invasión zombie. Bastante importante. Y me acabo de dar cuenta que creo que esa es la moto de fuego. La están utilizando simplemente como para dar un concierto. Y que sea como un espectáculo visual. ¡Esto no me gusta! ¡Río a las manos! ¡Ay! No maté a alguien. No me lo puedo creer. Lo siento, lo siento. De verdad que no quería matar a nadie. Pero bueno. ¿Trevor? ¿Qué haces aquí? Ok. ¡Ah! Me está viniendo la policía. No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene la policía? ¡Ay! Le iban a pegar a Trevor. Trevor, tú tranquilo. Relájate, capo. Ahí está. Perfecto. Trevor, quédate por ahí. Y ahí hay unos payasos. Lamentable. Aparte de Trevor, ¿no? O sea, hay dos payasos más por allá. Lo que voy a hacer yo es subirme. Perfecto. Y me voy a ir en mi motuki. Ahí está. No sé cómo le voy a hacer para escapar de aquí. Pero bueno. Creo que por aquí se podría. Perfecto. Muy bien. Ok. ¡Trevor está viniendo! No, no, no. Trevor, literalmente no vengas. Te vas a quemar, güey. Te vas a quemar. Ok, ok. Se te va a quemar. Ahí. Sí, ya. Literalmente te lo dije. Te lo advertí. O sea, te... ¡Ah, no! ¡No! Le dispararon. No me lo puedo creer. Eh, Trevor, ¿sabes qué? Mejor me voy yo. Porque creo que soy más peligroso cerca de ti que tú de mí. Ahora, en este momento. Porque sí es bastante peligroso. Está loco ese güey. Literalmente si se acercaba más, se iba a quemar todo el pelo, ¿no? Y se iba a quedar más pelón. Eso le pasó una vez, ¿no? De hecho, justamente. Le iba a pasar ya dos veces. Estaba cerca de otra moto elemental de fuego. Y dijo, a ver, ¿qué pasa si meto la cabeza y se quedó pelón? Eso también le pasó a un tío. ¡Ay, ay, maldición! Ahí está. Lo siento, señorita. ¡Wow! Nunca había visto una moto de este estilo. ¿Qué carajo? Literalmente está arrojando fuego por ahí, por el motor. Ok, está viniendo la policía. Y creo que ahora sí va a ser más complicado escaparme de ella. ¿De quién? ¿De la señorita que atropellaste? No, de hecho, de ella no. Más bien, estoy hablando de la policía. ¡Oh, wow! Ok, ¿vieron? ¿Cómo fue posible eso? ¿Literalmente tiene más fuerza una moto que un coche? Está increíble, literal. ¡Ay, ay, ay! Ya está viniendo la policía. Vamos rápido, vete de aquí. Y listo. Muy bien. En cualquier momento voy a deshacerme de... ¡Oh! Acabo de voltear un coche. Eso no me lo esperaba para nada. Vamos a doblar por aquí. Cuidado porque está viniendo alguien. Me está siguiendo en este momento. ¿Quiénes son? ¿Era el camión de tacos? Porque ya no había nadie detrás de mí. Ok, listo. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Y ahora vamos a doblar hacia la izquierda. Y vamos a llegar prácticamente casi a donde está la casa de Michael. Así es, amigos. Estamos ya llegando a la casa de Franklin. Perfectísimo. Y no la voy a poner tan cerca porque como pueden ver es de madera y no quiero que se me queme. ¡No! ¡Mi casa, tío! Vamos a ir hacia atrás. Ah, literalmente no es como que tenga reversa. Así le tengo que dar con el pie. Y perfectísimo. Esta sería la última moto elemental. Ya tengo todas, literalmente. Si quieres ver más cosas que saquen fuego, aquí te voy a dejar un video pasando del animal más pequeño al más grande. Y aquí hay un dragón que sacaba fuego. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Suscríbete al canal si te gustó este video. Y nos vemos en el siguiente. Te espero ahí. ¡Adiós, bitches!